¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos un tribunal va a encontrar dueño a este Ferrari F50 y ¿cuál es su historia? Bueno, reclaman su posición desde dos distintos continentes y nadie sabe a quién es su propietario legítimamente y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello Bueno, cualquiera desearía tener en su cochera un Ferrari F50 especialmente si lo encontraron después de que alguien lo robara o si ha pagado por él una suculenta cifra Estas dos situaciones son válidas para la historia que se esconde detrás de este superdeportivo italiano que se tiene en las imágenes junto con esta información de forma que tendrá que ser un tribunal el encargado de dictaminar quién es el propietario legítimo de este automóvil Bueno, todo comienza cuando esta unidad, que es una de las 349 fabricadas se enviaba desde Quebec, Canadá, a un coleccionista de automóviles clásicos del estado estadounidense Florida en diciembre del año 2019, es decir, hace casi 10 años en ese trayecto el automóvil debía atravesar la frontera que da paso a Estados Unidos pero no lo hizo porque los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Norteamérica ubicados en el puerto de entrada del puente Peace Bridge de Buffalo, Nueva York notaron que había una sustancia similar al alquitrán que cubría los remaches de la placa VIN de este vehículo Bueno, luego de contactar a la marca Ferrari y a la Oficina Nacional de Delitos Seguros pronto se descubrió que este automóvil fue robado en marzo del año 2003 de un aparcamiento precisamente de Imola, Italia precisamente cerca de la fábrica y cuartel central de la marca Ferrari en Maranello en ese mismo país, es así donde surge la figura de Paolo Provenzi quien había podido demostrar que él y su padre compraron este cabalino rampante aproximadamente un mes antes de que alguien lo robara tal y como informan desde el medio CNN, cuyo lase está aquí y bueno, es comprensible que Provenzi quiera recuperar este automóvil pero no es el único en reclamar su propiedad porque el otro protagonista que se disputa es Mohamed Al-Salouzi es decir, el hombre con residencia precisamente en el estado estadounidense Florida que lo compró en septiembre del año 1019 por más de un millón de euros y lo estaba importando a Estados Unidos Bueno, una vez que llegaron a este punto entran en juego los representantes de las dos partes según la abogada Alessandra Piras, que representa Provenzi este F-50 había estado en todo el mundo incluso residió en Japón durante una etapa mientras tanto el abogado de Al-Salouzi Richard O'Neill dice que su cliente tiene el título y registro del vehículo emitido por el gobierno estadounidense y no tiene idea de que fue robado Bueno, y esto fue lo que dijo Neil Recientemente hemos descubierto la existencia de otro demandante Tenemos muchas preguntas sobre los hechos y las circunstancias que rodearon la supuesta venta y robo de 2003 Si el otro demandante se presenta en este caso tenemos la intención de hacer una investigación muy exhaustiva y de los hechos y circunstancias que rodean su reclamación Hemos estado esperando ansiosamente la presentación de esta acción y esperamos resolver este asunto Al no poder determinar cuál de los dos hombres debería recibir este vehículo la oficina del fiscal de Estados Unidos ha decidido que ha llegado el momento de que un tribunal judicial determine quién es el dueño legítimo de este automóvil Bueno, veremos en qué queda toda esta historia y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao